Música Como aves precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que fregonando parecen golondrinas Que van guiando, que van guiando Música Da la sensación de que está haciendo pipí de verdad Cante igual o mejor que el orfeón de Nostriarra Compreme usted este ramito Que no vale más que un real Compreme usted este ramito Llévelo usted señorito Va a ponerlo en el hoja ¡Aquí tienen usted! Música 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 Pa' ponerlo en hoja. La con es para él. Compreme usted esta herramienta. Llévelo usted, señorita. Pa' ponerlo en hoja. ¡Bravo! ¡Gracias, María de las Marías! ¡María de la Camperes! ¡Muchas gracias, María!